Hoy tempranito, cuando empezamos el programa, el libro El Despe, que retrata el pensamiento económico de Gabriel Odone, que fue escrito por él y por nuestro compañero Nicolás Batalla, se presentó anoche en el Centro Cultural Alfabeta. Bueno, queremos conocer un poco más sobre las motivaciones de este libro y sobre el contenido de este libro, que es profundo, que refleja todo un pensamiento del economista Gabriel Odone, y que, bueno, puede ser de, eso lo vamos a hablar después, de futuro si puede ser útil para algunas cuestiones o no, pero para hablar sobre todo este tema ya recibimos a Gabriel Odone en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido y felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, ayer en la presentación, que hoy ya la comentamos ampliamente de mañana, dijiste una cosa que me pareció interesante, capaz que para empezar a conversar, que es que es un libro que plantea políticas públicas. Y entonces ahí me gustaría preguntarte, cuando vos empezaste a pensar en hacer este trabajo y en enfocarte en determinados temas, la economía, la educación, el futuro económico del país, etc., si pensaste que esto podría ser de insumo para cualquier gobierno, el que sea, para llevar adelante justamente esas políticas públicas que vos planteabas ayer que están plasmadas, o por lo menos las ideas plasmadas acá en este libro. Vos sabés que en realidad el libro es la recopilación de un conjunto de cosas que yo escribí durante 20 años, con lo cual en realidad el libro lo que termina siendo es lo que yo estuve haciendo en los últimos 20 años. Así que más que haberme propuesto escribir algo así como un diagrama de políticas públicas, era poner en orden un conjunto de cosas que yo ya había escrito, que de alguna manera muestran que como profesional, más allá de estar en el sector privado, y como economista habitualmente uno está preocupado por cosas del interés general. Así que en realidad el libro tenía como principal motivación simplemente ordenar eso. Luego la llegada de Nico, que ayudó mucho a que ese libro sea más didáctico, más claro y más conciso, le fue dando un cariz de orden que parece ser como una especie de esquema de políticas públicas, pero en su momento la idea que yo hablé con Nico fue, mirá, está todo esto escrito, a mí me gustaría ponerlo en orden y qué te parece, cómo lo hacemos. Y él fue el que de alguna manera ordenó los capítulos, armó las secciones, hizo las preguntas en el momento con una serie de entrevistas que fuimos haciendo, lo cual dio lugar a eso. Así que el propósito era, en el origen, que fue hace dos años y medio, simplemente divulgar lo que eran materiales que yo tenía acumulados en distintos lugares, y me parecía bueno ponerlos en un solo lugar. En la noche de ayer, Fernando Filgueira, quien estuvo invitado a comentar la publicación, también con Isabel Chakirian, moderando Victoria Gadea, Filgueira en realidad trató de sintetizar el contenido de este libro, hablando de que Uruguay necesita crecer, necesita crecer en términos de PBI, y que en esta ecuación es importantísimo aumentar la productividad. Y dijo algo que me resultó muy llamativo, muy interesante, y me gustaría consultarte sobre esto, que es que para aumentar la productividad en Uruguay, uno de los desafíos que venimos arrastrando de larga data, es necesario modificar la arquitectura del gasto público social. En este sentido quería preguntarte, ¿cuál es el esquema actual del gasto público social? ¿Qué es necesario cambiar, tomando las palabras de Filgueira, generando una nueva arquitectura del gasto público social, para que sea funcional a la productividad? Bien, como señalás bien, el desafío principal de Uruguay es crecer a mayor ritmo, para lo cual aumentar la productividad es crucial, para lo cual se requieren un conjunto de reformas en diversos ámbitos, que están mencionados o insinuados allí, y uno de esos capítulos es precisamente modificar la arquitectura del gasto público social. Sobre todo en el entendido que hoy, tú tenés en Uruguay un conjunto de colectivos, realmente con protecciones que son innecesarias, que deben ser objeto de revisión, y sobre todo tenés un conjunto de colectivos que son los más vulnerables, que están excluidos de alguna manera de ese sistema de protección social. Entonces en algún sentido lo que Fernando estaba diciendo es, si nosotros redireccionamos ese gasto público social, de manera de dar más fortalezas, más oportunidades, mayores oportunidades de calificación de mano de obra que hoy está, o personas que hoy están excluidas del sistema de protección social, seguramente vamos a estar incorporando gente al mercado laboral, y vamos a estar logrando no solamente la mejora del bienestar de esas personas, sino al mismo tiempo generando mayor valor. Es en ese sentido en el que yo creo que Fernando puso el énfasis, en que Uruguay tiene un perímetro de protección social, en el cual muchos estamos comprendidos, pero que hay gente que está fuera de él. ¿Quiénes están por fuera? Y hay 300.000 personas en Uruguay que hoy, los trabajadores que no tienen un empleo formal, y que por lo tanto no tienen acceso fluido a su régimen de seguro de desempleo, o al Sistema Nacional Integrado de Salud, son generalmente personas que habitan en hogares donde hay muchos niños y adolescentes, en Uruguay como todos sabemos la pobreza está muy concentrada en las niñas, y eso genera un conjunto de vulnerabilidades. Entonces el redireccionar, el repensar cómo uno reorienta gastos, o reorienta prioridades, es una de las cosas que están insinuadas, que no solamente tiene un costado social, una dimensión, digamos, de... Humanitaria, sensible. Claro, sino que tiene también un componente de naturaleza económica, porque esa es gente que si accediera a más oportunidades, si tuviera más niveles de calificación, serían contribuidores a una mayor eficiencia de la economía. Eso en algún sentido el libro lo plasma, y es una tesis que Fernando ha insistido mucho. Y a contrasentido también el hecho de no fortalecer a todos estos, sobre todo niños y adolescentes que hoy están por fuera de esta protección social, que condiciona la viabilidad del país futuro a nivel económico. Por supuesto. O sea, en realidad, el hecho de que nosotros tengamos concentrado altos niveles de pobreza en hogares donde hay muchos niños y adolescentes, primero que es una bomba de tiempo en términos de nuestro modelo de convivencia y en términos de cohesión social, pero además es algo suencialmente injusto, digamos, o al menos para algunos de nosotros es algo que no debería ocurrir, y por lo tanto hay que desplegar herramientas más potentes. Ayer tuvimos una mesa sobre este tema, vino la diputada Lustenberg y el diputado Sodano, que han estado trabajando justamente sobre el tema de erradicar la pobreza infantil, que parece haber ahora por fin un consenso entre los partidos de que, bueno, es un tema que hay que dejarlo al margen de las disputas y acordar de algún tipo de mecanismo que permita por fin superarlo. Eso tiene un gran mérito. No es la única persona, Lustenberg, porque fue una persona que hace muchos años que ha puesto este tema arriba de la mesa, y hoy el sistema político todavía no tenemos claro cómo, pero sí está claro que ese es un objetivo central para todo el espectro político, eso es muy importante. Sin duda, y una de las cosas que decía Lustenberg ayer es que hay una multiplicidad casi infinita de programas, instituciones, que cada una tiene su presupuesto, su burocracia, y que finalmente ni siquiera logran ejecutar el dinero que se les da, y que es altamente ineficiente, y me pregunto hasta qué punto ese es un problema grave que tenemos de una burocracia que se defiende a sí misma. No, es más complejo el problema. El problema que tenemos acá es que vos definiste un modelo de protección social que lo ataste al mundo del trabajo desde muy temprano. El financiamiento de tu sistema de protección social, el financiamiento de tu sistema de salud, está asociado a personas que tienen trabajo. Y por lo tanto, implícitamente, no porque haya sido una decisión deliberada, vos dejaste fuera del perímetro a las personas que tienen un acceso intermitente o que no están fuertemente incluidas en el mundo formal, digamos. Entonces, a partir de ese problema que está planteado en Uruguay hace muchas décadas, hemos ido desarrollando dispositivos como transitorios de emergencia ante situaciones sobrevinientes muy complejas, como fue, por ejemplo, el plan de emergencia a la salida de la crisis en el 2002, que pretendían atacar un problema de manera transitoria. Pero lo que no hemos hecho es un abordaje agregado del tema. Entonces yo creo que, por cierto, los problemas de burocracia, ineficiencia, siempre están planteados en todos los ámbitos, más que un problema de esas características, en mi opinión, es un problema asociado a que no hemos puesto esto en un foco en el sentido de abordarlo con una multi, digamos, utilización de herramientas, porque el problema es de una naturaleza muy compleja. Digamos, vos cuando tenés un hogar vulnerable, tenés el jefe o jefa de hogar, que mayoritariamente son mujeres, con dificultades de acceso al mercado, con dificultades, no tienen nivel educativo suficiente como para insertarse exitosamente y de manera permanente en el mercado laboral. A su vez, sus empleos son intermitentes, habitan en zonas del país deslocalizadas, por lo tanto, el traslado al trabajo es un problema, pero a su vez, hay todo un problema con el sistema de cuidado, porque en la medida que son hogares monoparentales y muchas veces a cargo de una mujer, la posibilidad de salir a trabajar genera un problema por el hecho del cuidado. Entonces, vos tenés que abordar este problema, no solamente con un sistema de transferencias, no solamente con un sistema de protección social que dé oportunidades laborales, sino que también lo tenés que promover en el sistema de cuidados. Entonces, en un abordaje más integral, me parece a mí que es el principal desafío, mucho más que un problema de que se gaste con ineficiencia, que también, por decir, siempre ocurre y siempre hay oportunidades de mejora, pero no ese es el problema principal para mí. Hay un capítulo del libro que a mí personalmente me pareció súper interesante, que es el capítulo que aborda la educación, y ya que estamos hablando de esto, me gustaría hacerte algunas preguntas. El capítulo que se llama El niño promedio no quiere ir a la escuela. Ya el título es llamativo para entrarle... Eso es una obra de Nico, ¿no? Bueno, yo creo que es una obra de la escuela, que son las cosas que Nico le agregó al trabajo que son extraordinariamente creativas. Sin duda. Bueno, acá vos haces un montón de planteos sobre la realidad de los niños que son expulsados del sistema educativo, niños y adolescentes, bueno, en fin. Y la pregunta que a mí se me planteaba leyendo todo este capítulo en profundidad, es como, ¿qué está primero, no? El huevo y la gallina en el sentido de, tenemos que crecer como país para poder incluir y no dejar escapar o no dejar por el camino a tantos niños y adolescentes. Entonces, primero, ¿o tenemos que decidir de una vez por todas darle a todo ese grupo de personas que están por fuera, como vos decías recién, las oportunidades que necesitan para después tratar de crecer? Bueno, si vos me lo planteás desde el punto de vista de la perspectiva del hacer político, creo que no son cosas que vaya una primera que otra. Por supuesto, si no tenés recursos, o sea, si no creces, no tenés recursos, si no tenés cómo financiar políticas públicas, pero al mismo tiempo, si esperás a que tener los recursos para poder actuar, vas a generar muchas situaciones de inequidad y de injusticia y además de tensión social. Por lo tanto, el arte de todo esto, y es el arte de la política y de los políticos, es hacerlo simultáneamente. Eso supone obtener fuentes de recursos adicionales, supone repriorizar o reorientar gastos donde hoy eventualmente estás protegiendo, estás destinando gasto público o renuncias fiscales a lugares donde no necesariamente son esenciales o no son prioritarios en comparación con esto, y ese es el arte de los políticos de cualquier gobierno que en general están orientados en esta dirección, a cómo encontrar la manera de ir movilizando los recursos hacia objetivos que uno se plantea. Yo decía, afortunadamente hoy el sistema político, si uno escucha desde todo el espectro de Cabildo Abierto hasta los sectores de todo el Frente Amplio, estamos de acuerdo, los políticos están de acuerdo, mejor dicho, de que el tema de infancia y adolescencia es prioridad y que en el próximo periodo esto va a estar arriba de la mesa. Gabriel, hay otro punto muy interesante del libro en esta serie de reformas que se deberían empezar a pensar en esta serie de reformas que actualizan cosas que antes funcionaban y daban buenos resultados, pero hoy en el siglo XXI en Uruguay ya no dan los mismos resultados que daban antes. Y en este sentido vos presentás un binomio compuesto por lo transable y lo no transable para el país. ¿Qué es hoy en día lo transable y no lo transable? Esa es una buena pregunta, pero a ver, esencialmente la idea que está implícita en ese razonamiento es tu sector inserto en la economía internacional, esencialmente compuesto por la producción en base a recursos naturales y más recientemente otras actividades como puede ser la producción de software, algunas cosas vinculadas a la biotecnología, se han modernizado de manera inobjetable en los últimos 40 años. Hoy Uruguay tiene un tejido empresarial y una sofisticación empresarial en todas estas actividades, incluso lo que lo circunda, todo lo que tiene que ver con transporte, logística, mucho más compleja de lo que teníamos hace 40 años. Sin embargo, nuestro sector orientado esencialmente al mercado interno, que es salud, educación, el sector público, distribución de combustibles, y además esencialmente está organizado e integrado y tiene reglas de juego que se parecen mucho a las que había hace 50 años. El país tuvo como una suerte de modernización dual, el sector fuertemente orientado y expuesto al mercado internacional se volvió muy moderno, el otro sector, no digo que sea obsoleto, pero tiene muchas oportunidades de mejora, digamos. Entonces, el problema que tenemos acá es que ese sector que es más ineficiente o más tradicional, suele exportarle al sector competitivo internacionalmente un conjunto de ineficiencias a través de impuestos, a través de precios excesivos, a través de poca competencia, etc. Entonces, lo que es necesario es mejorar la productividad de ese sector no inserto en la economía internacional. El problema es que mejorar la productividad supone o hacer las mismas cosas con menos gente o hacer más cosas con la misma gente. Y eso supone, en un caso supone desplazamientos de mano de obra de un sector a otro, que no es fácil porque el 80% de la gente de este país trabaja en el sector no transable y el sector transable no es absorvedor de mano de obra, lo cual plantea todo un riesgo de economía política porque mejorar la productividad del sector al final del día supondría eventualmente un desplazamiento de personas, pero eso supondría que el otro sector esté en condiciones de absorberlo y eso no va a ocurrir por la forma de producción que tienen estos sectores que son o poco intensivos en mano de obra o con un tipo de perfil de mano de obra muy sofisticado. Entonces ahí tenemos un gran dilema que nos lleva a la educación. La única forma de generar esto es que el perfil educativo que yo logre generar sea más útil para que estas personas se inserten de manera competitiva en estos sectores más dinámicos y se requieran menos puestos de trabajo en el sector no transable que tiene oportunidad de mejora, pero que eso va a suponer desplazar mano de obra. Es un desafío político. No transable, el Estado es gran parte estatal. No, no, no solo. No solo, pero está todo el Estado ahí. El Estado y todo lo que es muchas veces proveedores del Estado. Muy bien, pero el Estado, los partidos medran con colocar gente, con crear cargos, con crear burocracia de vuelta, hay un problema ahí. Hay un problema, como toda sociedad democrática es un problema, pero eso me parece que es importante también, esto hay que decirlo con cuidado, el Estado en Uruguay ha tenido ese rol históricamente, forma parte de nuestro modelo de convivencia, de nuestro pacto social implícito, que el Estado se encarga de muchas cosas, pero además el Estado es un empleador. Pensar que eso va a cambiar me parece que es un poco ingenuo. Si alguien se pone a hacer política económica pensando que eso lo va a eliminar, me parece que es una aproximación ingenua. Esa es una restricción adicional que tenemos, porque el modelo de convivencia del país pone eso sobre la mesa. El desafío que tiene el hacedor de política es cómo sin violentar o sin dinamitar ese modelo de convivencia, logra hacer que esa burocracia o ese sector público se vuelva más eficiente, más productivo, más trabajador. Bueno, eso es parte de los desafíos de diseños en políticas en materia de transformaciones en la Oficina Nacional del Servicio Civil, mecanismos de acceso, mecanismos de ascenso, mecanismos de evaluación del personal. Estamos asistiendo estas semanas a discusiones de cómo es el modelo de contratación o de promoción en el sector público, ese es un problema y hay que atacarlo. Eso no está generalizado a todo el Estado, en las empresas públicas eso no ocurre, en el Banco Central eso no ocurre, en el Banco República eso no ocurre, en la Cancillería eso no ocurre. Yo diría que en la Administración Central esas cosas están erradicadas hace mucho tiempo, por supuesto que hay excepciones, pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorando, porque eso es una cosa que el trabajo plantea o que deja entrever. Si uno se pone a mirar, hay un conjunto de desafíos que el país tiene por delante para poder acelerar su crecimiento, para poder mejorar la asignación de recursos, pero tampoco hay que dejar de ver que no lo hemos hecho tan mal en los últimos 40 años, eso es algo que el trabajo deja entrever. O sea, este país ha performado mucho mejor en los últimos 40 años que en los 40 previos, porque un conjunto de elecciones se aprendieron, y eso es producto de una generación de gente que tomó decisiones donde gobernaron todos los partidos políticos, además, porque esto no es ni siquiera patrimonio de uno. En un libro anterior, el Declive, publicado en 2010, Odone ahí, cuenta cómo el Uruguay cayó en las décadas en las cuales, después de... ¿En qué periodo se genera el Declive? Bueno, esa es una discusión abierta entre los historiadores económicos, hay quienes los cifran a partir de los años 30, hay gente como Ramón Díaz que habla o hablaba de que esto se genera ya a principios del siglo XX, pero en general el consenso es que el problema ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo en la década del 60 ahí hay un gran problema en cuanto a nuestro régimen económico y modelo de convivencia. Y que nos termina arrastrando a una crisis política monumental. Monumental. Pero aquel libro, el Declive, se centraba en estudiar un fenómeno ya ocurrido, con distintas interpretaciones, pero ya ocurrido. Este que se llama El despegue, ¿está analizando algo que ya comenzó o es una propuesta solo de cómo tenemos que hacer para que ocurra? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que el título no se me ocurrió a mí, es un título, se inventó Nico. Incluso, perdón, me voy a meter acá, incluso ayer dijo que le daba cierto rubor. Sí, sí, a mí cuando Nico propuso el título le dije, me parece que es una cosa presuntuosa, es como que acá están las recetas para despegar. Pero Nico jugó con el tema del Declive, fue el anterior, el despegue. Es muy potente, Nico es bueno en todo lo que hace. Como periodista me convenció que tenía un mensaje. Pero entonces lo que hay acá son un conjunto de reflexiones que están escritas a lo largo del tiempo, algunas de las cuales describen cosas buenas que se hicieron y lecciones aprendidas, y por otro lado plantea un conjunto de cosas que están pendientes y que por tanto no es que sean las recetas, pero son orientaciones hacia dónde deberíamos movernos. O sea, estamos carreteando desde hace un tiempo, falta un impulso para que el avión levante del todo. Yo te diría así, hemos venido volando razonablemente bien, pero nuestro destino es un destino lejano y estamos en una escala. Y ahora tenemos que reimpulsarnos. O sea, venimos avanzando, pero tenemos que cambiar la forma en la que venimos avanzando. O sea, seguir siendo un país estable macroeconómicamente, predecible desde el punto de vista político, con certezas jurídicas y un poquito abierto al mundo, es una condición necesaria, pero no es suficiente como para seguir creciendo. Hay que reconcebir muchas cosas que algunas están esbozadas ahí. ¿Y cuánto juega ahí en esto que estás diciendo, en el que tenemos que seguir creciendo? Porque hemos hablado acá de economía, de educación, de pobreza, de infancia, en fin. Y vos haces una propuesta en el capítulo de seguridad social que ha generado polémica en otros años, porque se ha planteado y ha quedado fuera de la discusión, que es la generación de la renta básica universal. Y vos te planteás ahí como un firme defensor de la renta básica universal. Bueno, esto hay que ponerlo en el siguiente contexto. Los sistemas de seguridad social creados a finales del siglo XIX, están todos basados en la idea de que las personas trabajan durante una etapa de su vida, y que por lo tanto contribuyen al sistema de seguridad social mientras son empleados, y cuando llegan al fin de su vida activa, de alguna manera, ya sea porque el sistema es de reparto, unos pagan por otros, o ya sea porque la persona ahorró, disfruta de un egreso. Ahora, el problema que tenemos hoy es que ese sistema, ese régimen de financiamiento, que no solamente afecta a los empleados, sino también a los empleadores, porque hay aportes patronales, es altamente desestimulante del trabajo, porque en realidad el incentivo a no ocupar mano de obra para no pagar esa cantidad de tributos, o para estar en el ámbito informal, no en Uruguay, en el mundo, es alto. Y por tanto, la idea en el mundo es ir desplegando, ir separando los sistemas de financiamiento, la protección social al final de la vida laboral, del esquema de pagos por dedicación al trabajo. Y eso supone desplazarlo sobre fuentes tributarias más genéricas. Entonces, de esa idea, con todo el desafío que tenemos hoy con las transformaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, etc., se da un paso más, decir, bueno, muy bien, los sistemas de seguridad social, en vez de las personas a lo largo de su vida ahorrar a partir de estos ingresos y atar sus ingresos a cómo les fue a lo largo de su vida laboral, capaz que lo que el Estado tiene que hacer, lo que el diseño tiene que hacer, es poner una renta fija para todo el mundo, todo el mundo sabe que al final de su vida laboral va a tener un ingreso por el cual pagó de alguna manera, pagando impuestos o lo que fuera, pero que no está asociado a cuántos años trabajó o no está asociado a cuántos años ejerció. Por supuesto, si lo hizo, habrá mecanismos para recoger eso. Pero básicamente la persona sabe antes de empezar que eso ocurre. Yo creo que el mundo al que vamos es un mundo en el cual esto hay que pensarlo seriamente porque tiene un efecto muy potente en términos de restribución del ingreso, en términos de incluir personas que están fuera del sistema de protección social, fuera del sistema de seguridad social, y que sobre todo hace que esa diferencia que se produce entre quienes tienen trabajo formal a lo largo de toda su vida y quienes lo hacen de manera intermitente o quienes nunca están en el mundo formal, no sean tan grandes. Y finalmente las políticas públicas lo que tienen que hacer es dar igualdad de oportunidades y gestionar las grandes diferencias que los mercados provocan al final, tratando de que esas diferencias sean las más chicas posibles. Por lo menos esa es la forma en la que yo consigo que las políticas públicas tienen que intervenir. ¿Y esto debería estar en los programas de gobierno del próximo periodo? Bueno, yo diría que este es un tema que el próximo gobierno, no importa quién vaya a estar, va a tener que enfrentar. Reflexionar sobre cómo financia el modelo previsional, que es algo que la reforma que se hizo no hizo explícitamente, es un capítulo que si gana el Frente Amplio, por supuesto, porque ha estado arriba de la mesa como un desafío a plantear, pero yo creo que también si gana la coalición de gobierno, este es un tema que de alguna manera va a entrar en el debate o en la consideración del hacedor de política. Recién resumíamos que este libro es una publicación que reúne muchas ideas, muchas políticas públicas para llevar adelante, así que es casi de cajón preguntarte a dónde le gustaría estar a Gabriel Orodone en marzo de 2025 si gana Yaman Duvorsi. Bueno, yo he dicho, he declarado que yo estoy dispuesto a colaborar con un gobierno encabezado por Yaman Duvorsi, dependerá, por supuesto, de qué es lo que ese gobierno quiera hacer y si yo soy útil y soy alguien que puede contribuir a eso que el gobierno se propone. Eso no está planteado o no ha estado planteado hasta ahora, pero la pregunta concreta es dónde me gustaría estar, es colaborando con Yaman Duvorsi. Bien, ¿y qué tan receptivas te parece que pueden ser estas ideas en la interna del Frente Amplio? Pensando sobre todo en un partido comunista que no siempre suele comulgar con una visión económica de este talante. Sí, el Frente Amplio es un partido muy diverso, que comprende muchas sensibilidades y esa es probablemente su principal fortaleza y por supuesto hay ideas que están contenidas allí, que seguramente haya compañeros del Frente Amplio que no comparten o que no comparten esencialmente. Hay otras que sí, pero estoy seguro que las motivaciones y los principios principales que orientan esas ideas son compartibles por la mayoría de los Frente Amplistas. Luego, ¿cómo se implementa eso? ¿Cuáles son las herramientas? Seguramente generan diferencias como ocurre en la coalición de gobierno y como ocurre siempre en Uruguay. El oficialismo jugó un poco con esto, con la eventualidad de que tu nombre sea elegido para ser el próximo Ministro de Economía y estos cortocircuitos que podrían generar a nivel interno de gobierno entre las distancias que hay en el Frente Amplio en materia económica. ¿Lo ves como un riesgo? No, yo creo que las distancias existen, pero no son siderales. De hecho, el Frente Amplio gobernó durante 15 años y lo pudo hacer sin mayores conflictos, con discusiones, pero sin mayores zozobras. No creo que eso sea un problema. Lo que no quiere decir que sea algo que no exista, digamos. Lo que pasa es que Juan Castillo ha sido explícito, ¿no? Odone no es la persona adecuada para ejecutar el programa de izquierda. Y seguramente, si esta misma pregunta la hubieras hecho en el año, por supuesto que quiero ser cuidadoso con esto que voy a decir, en términos de no compararme con alguien como Danilo Astori, que para mí es una de las personas más importantes en la historia reciente de Uruguay. Pero si esta misma pregunta vos se la hubieras formulado al partido, a algunos sectores del Frente Amplio en 2005, la respuesta podría haber sido muy parecida. Con la diferencia que Danilo era un militante de toda la vida del Frente Amplio, con alto, además con un cargo político, habiendo sido senador, lo cual hacía que esta discusión tenía más un contenido de tipo sectorial que de tipo de ideas. Pero estas resistencias no son distintas a las que estaban planteadas. Y déjame ir más. En el año 85, para ir un poco más atrás, cuando finalmente Sanguinetti se decidió porque Servino fuera su ministro, había muchos sectores del Partido Colabado que pretendían que Faropas fuera su ministro y había diferencias muy importantes. Los partidos políticos en Uruguay, que son coaliciones, tienen estas visiones y hay pequeños rifirrafes, pero al final del día el que decide estas cosas es el presidente, cuál es la orientación que le quiere dar a la política. Está bien, pero veo una diferencia con Astori, que es la siguiente. Astori tenía un sector político, tenía diputados, tenía senadores, que ante esa posición del Partido Comunista hacían su contrapeso. Odone llegaría... Me encanta que hagas esa pregunta porque yo lo desafío cuando... Odone no tiene un sector hoy en día. Imaginémonos del 85 a la fecha, Sanguinetti, la calle, Sanguinetti, Valle, luego Vázquez, Mujica, Vázquez y ahora... ¿Cuántos ministros de Economía de esos tenían un sector político? Uno solo, Danilo Astori. Y es irrepetible Danilo Astori. Todos los demás, Servino, Braga o de Posadas... O sea, si era un senador importante, ha sido, ¿no? Pero no tenía un sector político propio. La razón por la que estaba ahí no era porque era un senador que tenía su grupo propio. La razón por la que estaba ahí es porque el presidente le encomendó. Pero integraba un grupo, ¿no? Está bien, pero la razón por la que fue ministro de Economía no fue porque integraba un grupo. La razón es porque el presidente le confirió eso. O sea, Odone se sentiría fuerte para ser un ministro de Economía. La fortaleza del ministro de Economía, diría más, la fortaleza del ministro de Economía, salvo en el caso de Astori, que fue una excepción, 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 porque es un fenómeno irrepetible, es que el ministro de Economía es una persona, en el gobierno actual lo vemos, es una persona de confianza absoluta del presidente de la República y el juego es espalda con espalda. Un arreglo distinto solamente ocurrió en dos gobiernos, los dos gobiernos de Vázquez, y es porque el peso específico que tenía Astori es algo irrepetible. Yo creo que ese análisis es un análisis... ¿No era ese peso específico que tenía Astori lo que permitía que se impusiera, a pesar de que en el Frente había muchas... De hecho hubo un gobierno en el cual había dos equipos económicos, muchas tensiones... Ese gobierno en los dos equipos económicos, el ministro no era Astori. Bueno, pero la de la línea Astori. Bueno, pero eso fue un problema, porque la minoría que perdió la interna era quien le fue encomendada la política económica. No ocurrió eso nunca, nunca en la historia del Uruguay ocurrió eso. Siempre el presidente eligió su ministro de Economía, excepto en ese periodo. Ahora, lo que entiendo es, con el respaldo de Orsi, Odone se sentiría suficientemente fuerte para ser ministro de Economía, a pesar de que el Partido Comunista estuviera de punta en contra. Sí. Ahora, por supuesto, si las cosas no salen bien, o si se cometen errores, o si hay, digamos, discrepancias que se vuelven insalvables, el presidente de la República, que es el responsable final, lo que va a pedir es el apartamiento de ese ministro de Economía. Pero eso es así, les pido que consideren este periodo de gobierno, donde seguramente en más de un momento hubo objeciones sobre la conducción de la política económica, el atraso cambiario, y tensiones al interior de la coalición, incluso al interior del Partido Nacional, y la ministra de Economía, con el respaldo absoluto del presidente, allí estuvo. Y si no lo hubiera tenido, como pasó en el periodo, ¿qué pasó con el periodo de Valle de Convención? Convención era esto, la persona de confianza del presidente, hasta que un conjunto de circunstancias, llevaron al presidente de la República a pedirle al ministro, a aceptarle la renuncia al ministro. Pero el arreglo institucional en Uruguay, y eso es una cosa bien importante, es el ministro de Economía es una persona de confianza del presidente. Con la excepción de que una persona que fue irrepetible, en mi opinión, porque era una persona de competencia técnica, con acumulación política, como candidato a presidente, y con estatura de presidente, que es un fenómeno que por lo menos en los próximos 20 años no va a estar arriba de la mesa, alcanzó ese lugar, pero si no, el arreglo es el otro, que es el que en este caso va a ocurrir. Ayer estuvo Orsi en la presentación del libro, la prensa lo consultó justamente sobre este tema, él dijo concretamente, sería un lujo tener en el equipo a Gabriel Odone, no dijo concretamente si quiero que sea mi ministro, pero bueno, dijo que sería un lujo tenerlo. Y en ese caso, si nos trasladamos a lo que podría ser marzo de 2025, si el Frente Amplio gana el gobierno, si Odone llega a ser ministro de Economía, ¿qué es lo primero que hay que hacer? A ver, lo primero que hay que hacer es llegar ese día con una hoja de ruta. La idea de que nos ponemos a pensar el 2 de marzo es una cosa que no está bien. Y una hoja de ruta que básicamente es lo que el libro establece, acelerar el crecimiento y redefinir el sistema de protección social para redistribuir mejor el ingreso, son los dos grandes objetivos. Lo que no quiere decir es que puede haber eventos sobrevinientes que hay que manejar, un resultado del plebiscito, un eventual problema en alguna institución de asistencia médica colectiva que pueda emerger, el resolver el problema que va a estar pendiente en materia de la caja profesional. O sea, hay un conjunto de temas de este periodo incompletos que va a haber que atacar. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es llegar con un plan donde crecer y distribuir es el objetivo central. Me quedé pensando en esto de los cortocircuitos que mencionaba el oficialismo, que tú me señalás que no van a ser significativos, que sí existen, pero tal vez sean menores. Cuidado, no. Gracias por la pregunta. No es que no van a ser significativos. Yo creo que están ejemplificando con algo que no es lo que ocurrió en la historia del Uruguay. Esos cortocircuitos pueden ocurrir, habrá que gestionarlos y dependerá del peso específico del que esté en el Ministerio de Economía y del apoyo que reciba el Presidente que esto pueda mantenerse o no. No es que no vayan a ocurrir, no es que los esté negando. Lo que estoy diciendo es que quien razona diciendo no va a tener apoyo político está razonando con dos periodos de gobierno en cinco donde a nadie se le ocurrió preguntarle sobre Servino, sobre Mosca, sobre Vención, esto, a quienes fueron Presidentes. Yo comprendo lo que decís. Y a la calle con Azucena. Claro, yo comprendo lo que decís, pero ahora pienso que el Frente Amplio todavía no es gobierno, está en campaña y hoy está dividido al Frente Amplio por algo que es superlativo, que es la reforma del PIT-CNT. Y todavía no llegaron a ser gobierno. Entonces, algo que es tan medular, que no llegan a un acuerdo, porque las visiones económicas en este sentido son diametralmente opuestas y unos advierten riesgos muy profundos frente a otros que lo impulsan y lo desean. Digo, si este cortocircuito, que es medular, ya está presente en la campaña, ¿cómo se va a compaginar todo a nivel gobierno? Si vos te hubieras plantado en 2005, las diferencias políticas, económicas que estaban planteadas hubieras podido tomar del mismo calibre. El Frente Amplio es una gran fuerza que tiene una mística y una capacidad convocatoria que obliga a los sectores a cooperar y a estar unidos. Porque en realidad hay un conjunto de gente que es Frente Amplista y que de alguna manera castigaría mucho cualquier fenómeno de división o de afectación del gobierno. El Frente Amplio ya gobernó durante 15 años y demostró que con tensiones, está en condiciones de gestionar estos problemas. Pero más importante que eso, la coalición de gobierno, yo mismo cuando arrancó este gobierno en la coalición, era escéptico respecto de que hubiera podido llegar unida hasta el final del periodo. Y sin embargo el presidente mostró una mucha capacidad para lograr la mater junta. Pero todos los jugadores que jugaban en este partido comprendieron que algo de lo que el Frente Amplio hizo, que fue en la diversidad, mantener la unidad, fue crucial para gobernar bien. Y por tanto lo que vos en Uruguay estás reconstruyendo, y eso es muy importante para el futuro, es un sistema bipartidista donde tenés el centro derecha de un lado, el centro izquierda del otro, y por más que el interior de ello subsiste en diferencias, esos partidos son cachol, o sea, son capaces de aglutinar a todo el espectro del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda. Eso, cuando vos recorres el mundo y das vueltas por ahí y contás cómo es Uruguay, es lo que es el Partido Republicano, lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos, y eso es una enorme fortaleza en un mundo donde los sistemas políticos se fragmentan y se debilitan, por lo tanto, es una enorme fortaleza para Uruguay. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es, esas diferencias en el Frente Amplio existieron, existen, se pueden administrar, en la coalición existen, lo vimos con Manini, con la reforma previsional y con otros temas, y sin embargo, el sistema político uruguayo es muy potente en términos de su instinto de cómo gestionar esto, que en la diferencia hay una cierta unidad. La diferencia que yo veo es que hay un sector determinado y ha tenido éxito hasta ahora en la jugada en plasmar esa diferencia en la Constitución y dejarla fijo. Mi pregunta es, si saliera la reforma constitucional, Odone, igual querría colaborar con ese condicionamiento de tener la Constitución cambiada. Esa pregunta me la hicieron, no importa, y yo dije con más razón. Justamente, con más razón. El compromiso doble. O sea, es... Los partidos difíciles. Bueno, no es eso, es... Si yo estoy diciendo que me gustaría colaborar, que estoy dispuesto, o sea, que creo que profesionalmente es un desafío y por el cual yo tengo una cierta, entre comillas, deuda con Uruguay, por supuesto que estoy absolutamente en contra de la iniciativa y creo que es inconveniente y cada vez que declare lo haré notar. Pero si diera la circunstancia de que hubiera que gestionarla, y bueno, es como... Me siento confiado en que lo voy a hacer mejor yo que eventualmente otro. Esa es esencialmente mi reflexión. Quiero que esté bajo mi responsabilidad. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias por las preguntas y por invitarme. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a ir ahora a un corte. Gracias. Gracias.